Son las dos y media ya y estamos partiendo rumbo al cuerno blanco 31 de octubre al fondo al fondo el blanquito es el cuerno blanco que vamos a hacer un intento ahora ojalá lo subamos que tal? como estuvo el paso? excelente esta buena llevamos un poco mas de 2 km tenemos que hacer como 5 veces lo que hicimos ahora pero claro pero con la parada que hicimos antes y y despues mas arriba es ablana como? te digo que el que tenemos que subir es el que se asoma ahi con dos cumbres ahi como se llamara? no se, pero yo creo que hay que meterse por detras si antes de la no pero por el cajón del vello tambien se puede meterlo por el glaciar que hay ahi donde termina esto ahora lo vamos a mirar hay que subir por el otro lado si ya llegamos como 4 horas vamos un poco mas de 5 km hemos venido parando varias veces y vamos un poco menos lento pero la idea es no cansarnos mucho hoy para mañana darle mas firme que mañana es el dia clave ahi se ve ya el cuerno blanco y se empieza a ver algo de glaciar del vello mira Punta Hof un poquito mas aca del vello a mano derecha ahi abajo ha sido mucho calor pero aqui esta un poco helado vamos un poquito abrigado pero frio frio no hace tampoco estamos casi por llegar a donde vinimos el otro dia con Marcelo cuando vinimos a observar la montaña las gritas de aca se ven? no debe ser tan grande esa grita esta tan lejos tampoco 3 horas por la base de la pereja desde donde? desde el vello pero nosotros vamos a acampar una hora atrás si 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 son las 5.40 ya ya y vamos a parar como las 6 y media yo creo queriamos llegar hasta la nieve al final donde empiezo toda la nieve pero vamos a llegar un poco antes pero sin peso lo que antes lleguemos digamos va a ser 15 o 20 minutos lo vamos a depender mañana en esa etapa digamos si quedamos super bien el dia esta un poco helado pero no hace frio y esta bonito como vamos jorge ya no nos queda nada aquí se ve bien la ruta viste? aquí se ve bien claro cierto? son las 6.46 de la tarde y ya tenemos listo nuestro gran campamento aca el cocinero esta cocinando un rico té chai o algo parecido porque esta abrigando ya ya abrigue ya para la pachamama estamos improvisando con esta carpa para ver como se porta este portaviento por si acaso en alguna ocasión tenemos problemas con la carpa entonces estamos tratando de provocar dificultad en esta salida a ver como la solucionamos cierto por que? cierto cierto estamos aquí, esta un poco helado pero estamos excelente esto es rafael bestie en esta zona la pasión ha Metallica que no es rara que no es tan feliz no es rara que no es tan feliz 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 Son las 2.50 casi más o menos Y ya estamos preparando un poco de besito para partir Dormimos bastante bien Son las 6.15 ya Ahí estamos viendo yeguas muertas Está bastante frío, cuesta un poquito modular Y ahí se ve el cuerno blanco Queremos llegar a la base y ver cómo está la subida Y a ver si subimos por ahí mismo Si no le damos la vuelta Pero yo creo que vamos a subir por ahí Aquí se ve parte del vello Y el glaciar del medio la punta es bófano Que está de acuerdo Ya que está amaneciendo un poquito Está muy bonito la manita Espectacular Espectacular Es el avarejo Aquí lo han visto ¿Cuál fue el suite a la base? Y el glaciar del medio la punta es el pelo Y hasta que se ha entrado No lo han visto Y el glaciar del medio la punta es el mismo Cause el frío en el siguiente Y el glaciar del medio la punta es el sumo Y el glaciar del medio la punta es el mismo Lo han visto Y el glaciar del medio la punta Estoy視нимado ahí se ve la ruta que no se ve tan parado ojalá que no sea tan parado y subamos rápido por ahí y seguro está súper duro el rielo acá no hay grietas acá ahí al fondo se puede ver el marmolejo y un poquito más atrás de ese medio plano Vulcan San José aquí está el yeguas muertas que está llegando al sol y ahí está el cerro que queremos subir nosotros ahí le está llegando el sol ya la cubre se ve bien buena la ruta se ve que podemos pulsar la rimaya por el lado izquierdo y se ve buena la condición y la grieta se ve como un nativo de grieta no? yo pensé que había una grieta grande es que por la época del año estaba cerrada yo creo que no hay más va a estar bien abierta así que hace frío pero no tanto igual se le se enfría un poco la lengua cuesta modular cuesta modular mira la luna allá mira que lindo espectacular el paisaje aquí está el vello ahí se puede subir el vello por acá también claro dice que se le daban toda la vuelta toda la vuelta lo suben allá eso es lo que sabían y ese roquerío que se ve allá abajo el yeguas muertas pero ese parillón que está ahí se ve de muy mala calidad capaz que no lo haya subido nadie y ahí se ve el aparejo y ahí se ve el aparejo y yeguas muertas sigo el volcán San José y el ámbulo y ahí se ve el aparejo y ahí se ve el aparejo y ahí se ve el aparejo aquí está el aparejo un buen día Vaya, vaya, estoy dentro de la cámara Vaya, vaya, estoy dentro de la cámara Aquí vamos con una corte bien pendiente, haciendo el kit de que pueden caer piedras. Entonces estamos segurando con tornillos, con destaque. No está difícil, pero puede caer una piedra, es cierto tipo. Así que vamos. Ahí si puedes. Ahí estamos. ¿Está acá? Ya. ¿Está listo? Ya listo. ¿La apuramos para salir de acá? ¿No? No. 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 ¿Está buena la nieve ahí? Aquí se está echando ya, se está planeando aquí estoy al lado tuyo aquí estoy aquí hay un gato aquí hay un gato bien Kumpa, a las 10 y media salimos de la arista terminamos de escalar la pared sur del cuerno blanco ya estamos seguros aquí y bien físicamente ya en tierra firme en la arista cumbrera ¿Cómo te sientes Darío? Contento, contento gracias mire la cámara para que se haga famoso ahí se ve por donde subimos dale nomás ahí viene Marcelo parece que estamos al lado de la cumbre despacito parece que estamos al lado de la cumbre aquí vamos al lado de la cumbre aquí vamos al lado de la cumbre grabado por el dron porque si comamos algo aquí antes de llegar a la cumbre vamos a llegar completo yo creo que si tiene que tomar la pinta y la pared te cansa física y psicológica psicológicamente venía apretado estresado tratando de salir rápido ¿y no paramos en todas las paredes? no, puras paredes cortitas el lugar donde sentarte de allá abajo venimos nosotros aquí debe estar ahora nuestro compañero y amigo Jorge Sáez ah, ahí está el Aragón en esa playa aparentemente está ahí al frente vamos con los grampones porque aquí está de cuidado cuidado acá vamos con las paredes ah, oh ah 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 y en ese momento un poquito la nieve esta será la cumbre de la maya ¿Tiene que ser esta nomás o no? ¿Tiene que ser más baja la otra? Sí A lo mejor la de allá Aquí tengo que llegar a la cumbre y la otra se ve más baja Excelente ¡Uff! Ahí hay un territo A testimonio Es muy chico acá Marcelo Apenas cabemos Voy a sentar ahí ¡Uff! ¡Uff! ¡Ahí hay un testimonio! ¡Ahí! ¡Uff! 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 ¡Ponte más acá! ¡Ahí yo estoy bien! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Llegamos con dificultad pero llegamos! ¡Gracias por venir! ¡Gracias por venir! ¡Gracias por abrir ruta en esa parte difícil! Que yo... Lo encontré peligroso ahí ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Una foto al tiro? ¿Una foto al tiro? ¡Muy fácil caerse aquí! ¡Muy fácil caerse aquí! ¡Uff! ¡Tenemos que sacar el drone! ¿Qué hora es? Dijimos a las 12 y llegamos más o menos Un poquito antes Porque estábamos parados aquí al lado, ¿cierto? Con 11 y media Con 11 y media ¡Muy fácil caerse! La foto es la sesión Cada verso es tu Gracias por ver el video. 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 Vamos juntos. Cuidado con las pegadinas de vidrio. Vamos juntos. 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 Vamos juntos.